Hoy vamos a preparar un pandoro artesanal casero. Es un postre típico de las fiestas de navidad y la preparación requiere mucha paciencia porque abarca un periodo de dos días. Así que es quizás la primera receta dedicada a personas ya expertas. La receta original del pandoro fue depositada aquí en el Véneto, precisamente en Verona, por Domenico Melegatti. Quien presentó esta patente para un pastel blando en forma de estrella de ocho puntas. Existen dos versiones del pandoro, una hojaldrada y la otra no hojaldrada. El hojaldrado consiste en utilizar un ródilo para hacer los pligues en la masa y es más indicado cuando no se tiene a disposición una amasadora mecánica. Porque para hacer la mala glutínica se pierde realmente mucho tiempo y mucha energía. Nosotros trabajaremos a mano, entonces utilizaremos la técnica del hojaldrado. Sin embargo, la receta que os doy es adaptable al uso de la amasadora. De hecho, vamos a preparar un pullish y un preinjerto que sería un primer amasivo. Después haremos horas de levadura y un segundo amasivo que será hecho fermentar alternativamente a la formación de los diferentes pliegues. Las imágenes que estás viendo ahora se refieren a la formación del preamasijo. Formado por 60 mililitros de agua a temperatura ambiente, medio cucharada de miel, mejor si de acacia, que es más delicado, 120 gramos de harina tipo 1 o de gran fuerza, quizás manitoba, y dos yemas de huevo combinadas con la levadura. Ahora, nosotros hemos tomado 16 gramos de levadura fresca. A este punto ha pasado una hora y estamos listos para unir el preamasijo con el pullish. Este es el pullish. Este es nuestro preamasijo. Entonces, paso a trasvase lentamente todos los ingredientes aquí dentro. Por lo tanto, en esta bola vamos a añadir ahora nuestro preamasijo y nuestro pullish. Si quieres utilizar vainas de vainilla, puedes poner el aroma directamente en tu pullish. Así, permanecerá en efusión durante 12-13 horas y de esta manera se enriquecerá con esos aceites esenciales perfumados. En mi caso, elegí usar azúcar en polvo perfumada, aromatizada con vainilla y vainillina, porque no tenía suficientes vainas de vainilla natural conmigo. Ahora estoy limpiando bien el bol de cristal, porque una parte de la masa, al ser muy pegajosa, se ha pegado aquí. Luego, puedes preparar todo en el primer bol de acero, excepto el pullish, que tal vez deba elevarse en la nevera para tener menos residuos. Pero quería mostrarte los distintos pasos, así que vamos a añadir este pullish, que de todos modos está más líquido y por lo tanto debería fluir fácilmente. En este punto, añadimos lentamente la harina y las yemas de huevo. Hemos preparado una cantidad de harina equivalente a 200 gramos y la añadimos poco a poco. Las yemas de huevo son 4. También tenemos 100 gramos de azúcar en polvo y 120 gramos de mantequilla. La mantequilla se pondrá en copos y solo al final. Después de un cuarto de hora amasando con las manos, este es el resultado después de agregar toda la harina también. Entonces, si no tienes una batidora de pie, ten paciencia y debes conseguir una masa que también empiece a formar cuerdas. En este punto, añadimos alternativamente el azúcar en polvo y 4 yemas de huevo. Este es mi azúcar en polvo, saborizado con vainilla. Esta es también la vainillina que voy a agregar ahora. Recuerda que puedes sustituir la vainillina por vainilla natural, pero en ese caso, te sugiero que la agregues a tu pulish, que debe fermentar toda la noche. Inmediatamente agregamos una de nuestras yemas. Tranquilo, si caen dos, ten paciencia y comenzamos a trabajar la masa de nuevo con las manos. Cuando terminamos de absorber la yema y el azúcar, vamos a agregar más azúcar y más yemas. Debemos agregarlas todas. Estamos en la fase final, por lo cual yo, que ya tengo cierta habilidad, añado directamente todo el azúcar y las otras tres yemas restantes. Ustedes pueden proceder más lentamente. Amacén y deben obtener algo bastante homogéneo. Y aquí estamos en la fase en que debemos añadir nuestros 120 gramos de mantequilla en hojuelas. Al final de la incorporación de toda la mantequilla en la primera masa, este es nuestro resultado. Ahora envuelvan o cierren con una gran cubierta y dejen leudar todo por un periodo de aproximadamente dos horas, hasta duplicar el volumen sustancialmente. Mientras tanto, vamos a preparar una emulsión que normalmente da el aroma típico del pandoba. Entonces, chicos, hemos tenido suerte. Tenía un paquete de chocolate blanco. Pero en los ingredientes de la receta, como leerán luego en la descripción, se prevé el uso de dos cucharadas de crema. Ahora, ya que a esto se añaden también diferentes ingredientes, gramos de mantequilla, porque hablamos de 80 gramos de mantequilla, los dos cucharadas de nata los estoy sustituyendo con dos cucharadas de agua, porque no salgo a comprar nata a propósito. Y es prácticamente lo mismo, porque el burro que hay en la nata, el grasa que hay en la nata, también hay en la mantequilla. Entonces, no se va a hacer ningún tipo de modificación sustancial, porque vosotros podréis hacer esta cosa y utilizar del agua. Aquí está nuestra balanza marca 59 gramos, que de todas formas va bien. Son 60 gramos, considerando también el error que la balanza puede tener en medir. Ahora pasamos a unir las diferentes partes de esta emulsión. Este es el amasijo para preparar para la emulsión. Hemos puesto el agua, hemos puesto el mantequilla y hemos puesto el chocolate blanco. Ahora, nosotros debemos derretir todo junto. Yo me sirvo del microondas. Vosotros podéis hacer a baño María, que es la vía clásica. Aquí ha soltado a baño María casi del todo el mantequilla con el chocolate. A este punto, las dos horas son pasadas y vamos a trabajar nuestro amasijo, que ahora se ha bien hinchado con los ingredientes necesarios para hacer el segundo amasijo. Entonces, lo tomamos. Yo lo pongo ahora bajo la cámara, así podéis verlo. Perfecto. A este amasijo, que está todavía pegajoso, nosotros debemos añadir los ingredientes del segundo amasijo, que ahora os leeré. Tenemos 400 gramos de harina. Yo uso aquella de tipo 1. Hemos dicho que es una harina de fuerza para panificación y dividido. De un maturato, 4 yemas de huevo de nuevo, 240 gramos de azúcar a pelo, 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, que yo ya he preparado porcionados en las diferentes burlas. Os hago ahora ver sustancialmente cómo combinarlos. Vosotros deberíais alternar los polvos a los huevos, aparto un momento la masa. Os acerco la harina en la que he puesto dentro, triturada, una valla vacía de los granos, porque los granos los hemos puesto en la emulsión que está en el frigorífico de vainilla. Voy a coger el azúcar glas. Y en vez de alternarlos en la masa, pues como yo trabajo a mano, mezclo todo el azúcar glas con la harina y me aseguro de homogeneizar todo usando una cuchara. Y me aseguro de que esté todo mezclado bien. Estas son polvos, así que irían unidos de todos modos en la masa, y entre ellos no interactúan, no interfieren en absoluto, así que tranquilos. Y vamos a añadir entonces poco a poco nuestra harina. En esta fase todas las burbujas probablemente se van a romper, pero no importa. ¡Qué aroma a vainilla, chicos! Elegí hacer mi pandoro usando vainilla, vainillina y granella de pistachio. L'emulsión, en vez, como habéis escuchado, probablemente será fatta con una serie de ingredientes a base de cioccolato blanco y vainilla. Después de un poco de elaboración, el impasto resulta así. Noi debemos todavía terminar de añadir todas las polveri. Y entonces yo tomé y agregué 100 gramos de harina de pistachio a las polveri que debo todavía añadir. Adesso os lo hago ver. Amalgamo de nuevo todo junto. Y aquí estamos entonces llegados casi a la incorporación de la mantequilla y a la incorporación también de la emulsión que está en el frigo. Saco el impasto y os hago ver la elaboración con las últimas polveri. Hoy, Andro Dila, aprenderé el necesario. Claro que en la cocina, la calma es siempre un arma en más. Entonces vosotros deberíais trabajar el impasto con paciencia. Bueno, pues, el amasijo está aquí y ha reposado por lo que la malla glutínica se ha distendido un poco. Mientras tanto, he cogido la emulsión que se ha cuajado en la nevera. Vamos a agregar ahora la parte grasa, que es la emulsión y es la mantequilla en copos a temperatura ambiente desde hace ya un rato. Por lo tanto, debería estar súper laborable. Tiramos de nuevo abajo el amasijo y la mantequilla encima, como veis. Ahora voy a coger un poco de mi emulsión en vez y la masajeo aquí. La emulsión está bien fría de la nevera. Eso es bueno porque no se debe derretir demasiado la mantequilla. Nosotros estamos trabajando en una habitación con una temperatura de unos 18 grados y medio. Trabajando el amasillo a mano. Nunca vais a conseguir una mala glutínica lo bastante fuerte si no utilizáis algunos pequeños truquitos. Primero, el amasijo debe permanecer frío, así que si la temperatura de ejercicio no lo consiente, dejadlo reposar unos minutos en la nevera de nuevo dentro de una cubeta. El amasijo resultará muy pegajoso al principio, por lo que también tiene que ser hecho reposar para permitir a la harina absorber varios ingredientes. Como veis, yo ahora estoy en la fase siguiente y vosotros os podéis ayudar, como yo con un poco de harina del mismo tipo, para extender el amasijo. La elaboración del amasijo requiere la realización de varias dobleces. Cuando trabajo, la masa que toco es fresca. Eso me hace darme cuenta de que la temperatura es la ideal. No hay necesidad de hacerlo súper delgado porque también se rompería. Se ven las diferentes pliegues superpuestas. Bueno, entonces, uno, un libro, dos. Ahora tomo esta masa y la meto en mi bol. Un bol purito. La dejo aquí para que suba duplicándose por un par de horas. Yo la conseguí en una pastelera. Es un molde de aluminio que va emburrado para después poner aquí la masa. Así que ahora la masa está aquí subiendo. Te lo hago ver. Bien, ha pasado alrededor de una hora y media. Este es el resultado de la levadura. Sacamos el impasto y hacemos otra vez una serie de pliegues. Estamos en lo primero. Mano con las dedos. Si es posible, lo estiramos así. Intentando esta vez no romper todas las burbujas que queremos que crezcan. Luego procedemos a hacer las nuevas pliegues. Una. Dos. De hecho, lo giramos. Vamos a hacer la última serie de pliegues. El impasto se está secando progresivamente. Eso es bueno. Yo las abro de tal manera para que se limiten la ruptura de las burbujas. Y giro el impasto. Se agrandice un poquito. Perfecto. Giramos y compactamos. Aquí nuestra pirlatura. Ahora voy a poner este impasto en el molde. Chau. 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 Gracias por ver el video.